¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Gracias como siempre, Eduardo Martel, el vikingo aquí con ustedes. Gracias por estar en mi canal. Recuerden, para mantener viva la discusión deportiva, suscribirse, activar la campanita y seguimos para arriba. Denle like al video, aquí los espero. Bueno, varias conclusiones que tenemos que sacar de la noche del sábado 8 de mayo en Dallas, Texas, en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL. El knockout técnico de Saúl Canelo Álvarez. Yo quiero empezar simplemente diciendo una cosa y se lo voy a preguntar a ustedes para para discutirlo, para analizarlo, para que lo vayamos abriendo como tema. Como siempre hago aquí en este canal, que no es mío, es de todos ustedes, porque aquí la discusión es válida para todos y viene de todos lados. Canelo es el dueño del boxeo. ¿Alguna duda que Canelo es el dueño del boxeo? Y cuando digo dueño del boxeo, para que no me malinterpreten, no estoy hablando de los que dicen que Canelo las cláusulas, Canelo las trampas, Canelo los rivales, Canelo esto. No, Canelo es el dueño por varias razones. Primero, porque para mí, como para muchos analistas de boxeo, creo que para la gran mayoría, Canelo es el número uno libra por libra. Los invito a que sigan a periodistas de boxeo inglés como Dan Rafael, Coppinger, Kevin Ayol, para que vean cómo admiran y cómo celebran el trabajo del Canelo en el ring. También es el dueño del boxeo, como diría Pep Guardiola, es el dueño del boxeo Canelo Álvarez. Primero por eso, porque es el número uno libra por libra. Segundo, señoras y señores, es el que mueve las masas en Estados Unidos. 73 mil 126 personas con la pandemia todavía trastabillando. No todo el mundo se ha vacunado, ni mucho menos, pero ahí estuvieron 73 mil 126 personas en la fiesta más grande de boxeo de los últimos años. No había público así inmenso desde antes de la pandemia. Y vino Canelo, abren el estadio de los Cowboys en Dallas, el estadio de la NFL, y mete 73 mil personas rompiendo el récord de la revancha de Ali y de Lion's Fings. Que en paz descansen los dos allá por 1978, que metieron un poco más de 63 mil personas en New Orleans. Ahí en el estadio también de los seis de New Orleans. Esto se llamaba Metro Don't Know, Mercedes Benz Stadium, y creo que ahora va a cambiar de nombre. 10 mil personas más todavía con la pandemia viviente, no solo en el mundo, sino en Estados Unidos, donde estamos. Y Canelo mete esa cantidad de personas. ¿Por qué también es el dueño del boxeo? Por las demostraciones que da de boxeo, lo que le hizo a Billy Joe Sanders. Cómo lo destrozó, lo humilló, lo fue avasallando con los golpes. Conectó 73 golpes en ocho asaltos. Tampoco que fueron 120 golpes, ni mucho menos 150, algo así. Pero 73 golpes con el deseo de hacer daño. Y saben qué? El último reporte que tenemos desde Dallas, en el hospital donde está Billy Joe Sanders, que puede haber múltiples fracturas y que va a tener que ser operado para los que decían que Billy Joe Sanders debía seguir para los que decían que Billy Joe Sanders tenía que haber seguido. Porque Margarito siguió, porque Inahue siguió, porque esto y esto y esto, etcétera. Recuerden lo que le hizo Joe Joyce a Dillon White. ¿Se acuerdan de eso? También le rompió y no pudo más y se tiró. No pudo más. Joe Joyce, el rival, el pupilo del profesor y del entrenador cubano legendario Ismael Salas. Varios de estos motivos hacen que el Canelo hoy sacando conclusiones, señoras y señores, nos demuestre una vez más que es el número uno libra por libra, que es el número uno trayendo público a los estadios, a las arenas en Estados Unidos y que es el número uno avasallando a sus rivales. A Jildirim lo retiró y ya estábamos avergonzados, avergonzados con Jildirim. Carlos Smith decidió sencillamente sobrevivir y Canelo lo hizo daño, lo hizo daño, sabiendo todo el tiempo que la pelea estaba en sus manos. Con Billy Joe Sanders se lo tomó personal. Con Billy Joe Sanders fue a hacerle daño, a darle bastantes golpes que lo sufriera por todo lo que había dicho previo a la pelea el peleador inglés. Cuando nos sentamos a hablar del Canelo, podemos criticarnos si ahora. Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer su calidad y reconocer lo que está haciendo en el boxeo actual. La explosión que le ha dado Saúl Canelo Álvarez al boxeo actual y que permite que reviva, permita que haya una fiesta espectacular el 8 de mayo en Texas. Permita que más de 70 mil personas se reúnen y vayan a ver boxeo. Eso en este momento en Estados Unidos solo lo hace Saúl Canelo Álvarez. Los otros que pueden hacerlo en el mundo digamos que son Joshua y Fury y sería en el Reino Unido. Canelo lo haría en dos países, en Estados Unidos y en México. No tengo ninguna duda y además, le repito, traten de leer y busquen a los columnistas de boxeo más destacados de Estados Unidos para que vean cómo respetan el trabajo del Canelo en el ring. Es el dueño del boxeo, es el que le está dando fuerza al boxeo, es el que mantiene el boxeo aquí arriba, es el que hace que los noticieros Sports Center de ESPN abran con el Canelo. Es el que hace que los noticieros en Estados Unidos, en México y en gran parte del mundo abran y tengan como noticia fuerte la pelea del Canelo. Es el que hace que las portadas de los diarios, aunque no sean deportivos, tengan algo de Saúl el Canelo Álvarez. Es el renacer del boxeo después de la pandemia o todavía con la pandemia y es gracias al poder que tiene el mexicano, el tapatío Saúl Canelo Álvarez, que además ya lo vimos ya durante toda la semana. Está hablando inglés, está haciendo entrevistas en inglés, está llegando al público de Estados Unidos, señoras y señores, al público sajón, al público americano, al público que no consume en español porque habla inglés. Eso es lo que está haciendo Saúl Canelo Álvarez en este momento. Repito, ¿tienen alguna duda de que es el dueño del boxeo? Yo no lo tengo y lo digo hoy convincentemente sin ningún problema. Y no tengo duda de que va a haber muchas críticas, de que se van a poner bravos algunos, que van a sacar cifras, cláusulas y cosas que no existen y que son básicamente imaginarias. Saúl el Canelo Álvarez es en este momento, señoras y señores, el dueño del boxeo. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Suscríbanse, activa la campanita y denle like al video.